Madrugada Madrugada me ve corriendo Bajo cielo que empieza color No salga el sol a nombrarme A la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pechón Es mi alma que quiere de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan Tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy Días, semanas y meses Pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará dinero Yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Por el monte profugo voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy Solo estoy Por el monte profugo voy Gracias.